Hola chicos, ¿cómo están? Estamos en un nuevo video y hoy les traigo algo que me da muchas ganas de hacer, chicos Porque vamos a ir a pasear con Umi por primera vez fuera de esta casa Así que antes que nada, chicos, quiero que dejen muchos likes para más videos en el canal Si no están suscritos, los invito a suscribirse, a tocar el botoncito que dice ahí, suscríbete Y también activar las notificaciones con la campanita que tienen abajo también Y ahora sí vamos a empezar lo que es la búsqueda del tesoro o la búsqueda de Umi A Umi le gusta salir al patio a veces, o sea, es como medio bipolar, como que un día le gusta salir, otro no le gusta salir Vamos a ver hoy si está de humor para salir, porque ella siempre sale al patio de casa, pero nunca la sacamos a la calle Ya tiene todas las vacunas, porque es muy importante si tienen mascotas, que si las van a sacar a pasear O a algún lugar donde pueden encontrarse con muchas bacterias o lo que sea, tienen que tener vacunas Ella ya está grande, así que ya tiene todas las vacunas y las tiene al día Así que podemos sacarla de la casa y vamos a ver cómo es su primera experiencia No creo que lleguemos muy lejos por el hecho de que es un hurón que nunca caminó tanto Creo que se va a cansar antes de llegar a la puerta de salida Pero vamos a probar, primero vamos a buscarla a ella, vamos a ponerla al pretal y nos vamos a pasearla Chicos, estamos en la habitación de Umi O sea, esta habitación literal es para que mi hermana duerma en esta cama cuando viene a... Esa cama donde está la Umi Esa cama donde ahora está Umi Y para Umi, porque están todas sus cosas por todos lados Y acá está su pelotero, ahí en ese rincón A veces juega, le gusta jugar con las pelotitas, como pueden ver las persigue Y tiene muchos juguetes nuevos porque le estuvimos comprando juguetes Acá, por ejemplo, este Evelyn, el más importante es este, lo está dejando La varita Miren, este que es el giroscopio que se queda ahí Y el más importante es la varita porque ella se vuelve loca Ay, ¿qué pasó con la pelotita de la varita? Desapareció, toma Dame, a ver Porque tiene una pelotita, esto lo solía tener Toma, está aquí Ah, acá Pero es como que se salió Vamos a ponerlo Ya Umi Miren esto Se vuelve loca con esto A la sonar, a la sonar Ahora te agarro Para que salga a pasear es muy importante ponerle pretal Ella tiene este Así que se lo vamos a poner No me acuerdo cómo se lo ponía porque la última vez que se lo puso pasó un montón Pero se lo vamos a poner y ya nos podemos ir a pasear Mamá, me voy a pasear yo sola, hasta luego Chau Chau Pero mirad cómo se deja poner el pretal Pero qué hurón tan tierno Es una hurona linda Y que le gusta salir a pasear Como la mamá También es una hurona tierna ¿Soy una hurona? Al principio, mírenla, se deja tocar Es que sí es tan linda Ahora que está más grande Está más tranquila Porque cuando era chica no paraba, ¿eh? Corría por todos lados todo el tiempo Ahora está como más tranquila Al igual hay que decir que tiene 6 meses Sí, bueno, pero está más grande Sí, bueno, así es Sí, quiere ir abajo de la cama Es como, Umi Me acaba de encerrar Te acaba de encerrar Vamos, vamos, Umi Hay que decir que Umi no es como un perro Hay que arrastrar No, no quiero, humana Dale, vamos Ahí está Ahí arrancó Sí, no es como un perro O sea, Umi va para donde quiere No es que te sigue Si vos la sacas a pasear Así que vamos a ver cómo se comporta en la calle Te está girando Creo que quiere estirarte Vamos, Umi Uy, pero Umi Se va, se va, se va, mirala ¡Sau, mamá! Chicos, Umi está en la puerta de casa Y está como Quiero ver qué hay por acá Hay un paraguas tirado Porque estuvo lloviendo el otro día Se está metiendo dentro del paraguas, chicos Umi, vení Vamos al pastito Vamos al césped Hace un poco de frío hoy De hecho, yo estoy con panda Y me puse una campera Porque como que está frío Le gusta el paraguas Ya está La perdimos, chicos Dice, ¿qué onda? La puerta está cerrada Hay que decir una cosa Tenemos un hurón hiper casero Sí, le gusta estar adentro de la casa A veces le gusta salir Pero como que le cuesta dar el primer empujón para salir Ahí está oliendo todo Como, ¿y este lugar? Lo vengo hace un montón Porque estuvo con mi hermana un montón de tiempo Pero claro, se acaba de pasear a lugares diferentes Claro, entonces ahora es como un ¿Dónde estoy? Mirá, ahí está Ahí está Vamos, 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 Umi Ah, yo me quedo como Ana Esa se pasea sola Mira, mira, pero me gusta Porque no camina Ella recta Sí, va como arrastrándose Ahí está entre las plantas Ay, la chica que después no se deja bañar Toda embarrada En la casa Chicos, fijaos Ahí hay un agujero Hay un desagüe Como que sale de la casa Y se quiere meter Sí Vení, a ver Esperen Porque acá hay otro agujero Y vamos a ver si intenta lo mismo acá Sé que no entra Pero a ver si lo intenta Miren, miren, miren Veo un agujero y se quiere mandar Y entra Sí, entra Si entra la cabeza Entra todo el cuerpo Claro Se lo manda por el desagüe Umi, ¿a dónde querés llegar? Mírala Miren, y mete la cabeza en huecos Tipo Soy un hurón feliz Es un topo Mira, intenta hacer como un topo Fíjate Es como Umi ¿Qué te pasa, Manu? A ver, a ver Si la pongo Umi, ven Si la pongo ahí Mira, mira, mira ¿Ves, chicos? Como que se intenta mandar Pasear a mi hurón sale mal Mira, mira, mira Se convierte en topo Pasear hurón sale mal Se pierde en el desagüe ¿Te imaginas que se me suelte la correa? Y se meta ahí adentro No la recuperamos más Bueno, Umi ¿Vamos a la calle? No, Manu, estoy bien acá ¡A ver el pasto! Vamos a la puerta de entrada Vamos a salirnos afuera Vamos, vamos mi amor No, mamá A ver, a ver Mira, mire, mire, mire Está como explorando el mundo Si, está mirando Como diciendo ¿Qué es todo esto? No, acá en las plantas Mete, mandala Sí, que le va a encantar Hay que tener cuidado Porque ahí La última vez había un sapo Sí, es verdad Ah, se mete en el medio Chicos, ahora mismo Umi, la exploradora Ahora mismo estoy viendo pasto solo Pero capaz Se está comiendo un sapo Está allá en la punta Mal, a ver No, no, no La traje porque no sabía Si había un desagüe o algo Y digo, me quedo sin urona Chicos, menos, menos Mira, traje Miren lo que hizo Se sacó la... Casi pierde ¡Ah, te pierdo! Te sacaste el perital No, hay que tenerla súper vigilada Chicos Porque claro, ¿qué pasó? Se metió la mano por adentro Y se lo pasó hasta las piernas Y ahora se lo tengo que sacar Y volver a poner A la de una sanchicha Miren esto No, 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 no Es que me preocupo, eh Porque imagínate que pasaba esto Y se lo sacaba ahí en el desagüe Es que se terminó Mira, mira Mira, en plan Humano se había descubierto Mi malévolo, plan Te voy a llevar adentro Te voy a volver a poner el pretal Y después podemos salir Segunda oportunidad Le volvimos a poner el pretal Vamos a ir hasta la puerta Y vamos a ver desde afuera Como se lleva con la ciudad ¿O no? Bueno, ciudad Bueno, ponerle que es una ciudad Sí Pero vamos a ir por acá A ver qué onda Bueno, humi Es que... No, mamá, ahora no quiero ver Me da miedo igual, eh Creo que está pensando tipo Este es mi oportunidad Para escaparme de mis humanos Y iniciar una nueva aventura Humi, no lo hagas Que te queremos Papá Estamos ya en las calles La traje a Upay Y ahora le estoy dejando que Empiece como a indagar y todo Tengo miedo de que se saque el pretal Y que se saque la correa Y se vaya Humi, la exploradora Ay, está en un lugar todo embarrado Ay, mi amor Qué linda ¿Quién va a dejar toda la casa embarrada? Vení, mi amor No te metas tan en el barro Chicos, lo malo que hay que decir Que es que es eso Un hurón nunca va a ser como un perro No, él va a ir a su bola Sí, va para donde quiere No es como un perro que le decís Ay, vení, seguime Ese ni siquiera responde a su nombre Sí, mamá La llamamos Humi Pero la podríamos llamar Josefina Solo responde a su nombre Cuando está dormida Y se despierte y te mira Como diciendo ¿Qué onda? Pero si no... Adiós, humanos Se va otra vez para... Y hay una cosa que tiene Y estoy segura Lo que pasa es que no vamos a probar Y es que yo creo que si tú Literal la dejas al lado de casa Con la puerta abierta Se va acá allá Sí, yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí Porque le gusta mucho estar adentro Yo creo que se acostumbró Igual el pasto le gusta Porque lo puedes ver Pero le gusta creo que estar adentro Porque puede trepar ¿Entendés? Acá no puede trepar Nada más tiene pasto Y a ella le encanta trepar por todos lados Trepara todos los muebles que puede Y todo No te mandes a la casa de una persona Ahora es mascota de otra Lo bueno es que está avanzando, ¿eh? O sea, va caminando Sí, sí, camina Lo cual es raro Pensé que se iba a quedar mucho más Bueno, no Humi Que es un medidor de gas, por favor Pero va avanzando Yo pensé que se iba a quedar quieta Porque cuando estamos en el patio de casa No se mueve Onda, se queda en el mismo cuadrado Acá no, tipo Quiere investigar todo Se quiere mandar por abajo de la reja Humi se quiere ir con cualquier persona Menos nosotros Menos nosotros Vamos a caminar un ratito más Pero creo que le está gustando No, miren Está mirando bichos ¿O no? Sí O sea, había hormigas por ahí Estaba como súper atenta Pero no come bichos Creo Se quiere mandar por la reja Nada más Está brutal, ¿eh? Hay perros del otro lado Humi Ese ruido Es que está en el cuadrado No se escuchó Se fue Dijo No, es lo mío O eso Que se siente en peligro Creo Sí, hace como Cuando está en el cuadrado Hace Literal, hace ese ruido Vamos a dar un par más de vueltas Humi Sí, mamá Sí Humi decidió volver O sea, decidió que media cuadra Era suficiente paseo para ella Mi hermana me dijo que las sacaba a pasear Y que caminaban bastante No sé si bastante es una cuadra Porque no sé cuánto es mucho para el hurón Pero hizo media cuadra Media calle Y dijo Volvemos Como si está caminando sola Hacia el otro lado Que es como para volver a casa Así que ya nos vamos a meter Se está arrastrando por todo el barro Se está arrastrando por todo el barro Así que imaginen que Vamos a tener que limpiar con las toallitas al hurón Cuando lleguemos a casa Porque nos va a llenar toda la casa de barro Miren la Humi Humi va corriendo hacia casa, eh Pero miren Bueno, ahí ya se desvió No, Humi, esa no es nuestra casa Pero chicos Literal Cuando estábamos viniendo Había tres chicas que se quedaron quietas Mirándola fijo Como diciendo ¿Y esto qué animal es? Y había una señora en un auto Que esto me pareció muy chistoso Que frenó el auto Para quedarse mirándola Cuando estábamos por entrar a casa Mírenla, ahí va Va corriendo Esta es mi casa Miren, llegué a casa Mira mamá Es donde vivimos Que no es broma Que es súper casera Mírenla Se abre la puerta Y hasta la vista humanos Y se va Así que bueno chicos Volvimos a casa Y creo que salió bastante mejor De lo que esperaba Porque pensé que no le iba a gustar tanto Pero le gustó al final Estuvo correteando por ahí La gente la miraba Mírenla, está cansada Ay, estoy cansada mamá ¿Qué te pasa Humi? Está con las patitas hacia atrás Tiradas como No doy más de la vida Hice mucho ejercicio ¿Hiciste mucho ejercicio mi amor? Sí mamá No doy más No lo puede creer Hizo mucho ejercicio Más que en el año Arre, no mentira Creo que está cansado Sí, pero creo que se cansó Porque estuvo explorando bastante Estuvimos un buen rato Aunque no grabamos todo Pero bueno chicos Hasta acá vamos a llegar Así que espero que les haya gustado Si les gustó No olviden dejar muchos likes Comentar, suscribirse Compartirlo con sus amigos Recuerden que también tienen El canal de Dani En la descripción Así que pasen y suscríbanse Que él también hace bastantes Videos con Humi Así que ahora sí les digo Que será Hasta la próxima Chau